Sentado frente al mar, mil besos solo de mí, después le dije adiós, todo termina aquí, y ella me dijo así, abrázame y verás, que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer, que nos hizo feliz, Puerto Montt. Puerto Montt, me alejé de ti, sin saber por qué, y sola dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul, de Puerto Montt. Mil violines en su voz, susurraron un adiós, y un amor que se quedó, perdido frente al mar, y el viento lo llevó, silencio sin piedad, encontraré a volver, más en la soledad, su voz me gritará, no, no te vayas de mí. Puerto Montt, me alejé de ti, sin saber por qué. Puerto Montt, me alejé de ti, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul, de Puerto Montt. 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 Pésame, porque es un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más ¡Gracias! Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo en tu mejilla Voy a viajar a un mundo que el otro no buscó Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor, va con dolor Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz y que te olvidé Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor de hacer Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste, siempre fuiste fiel Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para ser bebé Que si querías Que si querías Tú podías vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz, que nada de ser hoy te hace llorar Tú con él, ya me han contado que estás linda, mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame, aquellos senos tan intensos que sentí por ti Yo estaba loco, casi loco, por aquel amor Que al poco tiempo, para siempre lo perdí Yo estaba loco, casi loco, por aquel amor Yo estaba loco, casi loco, casi loco, por aquel amor Sí, yo estaba loco, casi loco, es una gran amor el tiempo y vuelves a pensar en mí. Ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí, ahora yo te pido que me desolvido junto a tu loco amor. Porque no vale la pena que volvamos a empezar el mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Serás solo un recuerdo con un poquito de miel, serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel. Porque no vale la pena que volvamos a empezar el mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Ahora que ha pasado el tiempo y el otro amor ya te olvidó, ahora que te has dado cuenta que siempre quien he sido yo. Ahora yo te ruego que apagues el fuego que quedó de nuestro amor. Porque no vale la pena que volvamos a empezar, es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Serás solo un recuerdo con un poquito de miel, serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel. Porque no vale la pena que volvamos a empezar, es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Porque no vale la pena que volvamos a empezar, es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Aunque tengamos que llorar porque no vale la pena que volvamos a empezar, es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar. Tú sabes que te quiero y te aprovechas, como quien dice de mi nobleza, y aun sabiendo que estoy perdido no me señalas ningún camino. Yo solo quise amarte mucho, darte un mundo de ternura y pasión, y sin embargo de mi te burlaste, tienes de piedra el corazón. Corazón, corazón, corazón de roca, con fuego en la piel y miel en la boca, me enloqueciste con tus encantos, ay yo no sé cómo te amé tanto. Corazón, 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 corazón de roca, con fuego en la piel y miel en la boca, crucé un río para conquistarte, cruzar el mar para olvidarte. Corazón, 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 corazón Serás igual que una paloma herida Yo solo quise amarte mucho Darte un mundo de ternura y pasión Y sin embargo de mí te burlaste Tienes de piedra el corazón Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Me enloqueciste con tus encantos Ay, yo no sé cómo te amé tanto Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Crucé un río para conquistarte Cruzar el mar para olvidarte Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Me enloqueciste con tus encantos Ay, yo no sé cómo te amé tanto Corazón, corazón de roca Tu piel molena, tus negros ojos Bella ternura, tu lindo cuerpo Cuánta alegría que me brindaste Cuando a Bolivia llegué esa tarde Y fuiste a buscarme Muchacha de la paz, yo nunca olvidaré La tarde en Santa Cruz La tarde en Santa Cruz y la noche en que te amé Muchacha de la paz, a tu día volveré En el alto cerca del cielo, allí espérame En el alto cerca del cielo, allí espérame Recuerdo tu pueblo, Charanco y Yucar Cantando en las calles, subida y bajada Cuánta alegría, cuánta alegría Cuánta alegría que me brindaste Cuando a Bolivia llegué esa tarde Y fuiste a buscarme Muchacha de la paz, yo nunca olvidaré La tarde en Santa Cruz y la noche en que te amé Muchacha de la paz, a tu día volveré En el alto cerca del cielo, allí espérame En el alto cerca del cielo, allí espérame Muchacha de la paz, yo nunca olvidaré La tarde en Santa Cruz y la noche en que te amé Muchacha de la paz, a tu día volveré En el alto cerca del cielo, allí espérame En el alto cerca del cielo, allí espérame En el alto cerca del cielo, allí espérame Es imposible para siempre borrar Las huellas que en la arena dibujo el mar Es inútil tratar de apagar El fuego encendido dentro de un volcán Como es imposible olvidarme de ti Estás en mi mente, estás dentro de mí Porque mi corazón no te puede olvidar No te puede olvidar, sufre y me ama Porque mi corazón no te puede olvidar No te puede olvidar Y más te ama Es inútil Es inútil No trates jamás Con un dedo cubrir La luz del sol Es imposible Para siempre borrar Las huellas que en la arena dibujo el mar Como es imposible Como es imposible olvidarme de ti Estás en mí Estás en mi mente, estás dentro de mí Porque mi corazón no te puede olvidar Porque mi corazón no te puede olvidar No te puede olvidar Sufre y te ama Porque mi corazón no te puede olvidar No te puede olvidar No, no te puede olvidar No, no te puede olvidar Sufre y te extraña Porque mi corazón no te puede olvidar No te puede olvidar No te puede olvidar Sufre y te ama Porque mi corazón no te puede olvidar Porque mi corazón no te puede olvidar Porque mi corazón no te puede olvidar Con el saco sobre el hombro Voy buscando mi destino De la vida no me asombro Sin luchar es lo corriente Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un jugador De la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina me encontraré Con el saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad Uno más de los que anhelan El amor si es de verdad Calles, parques, muchos vales Son testigo de mis ansias Y del amor que estoy buscando Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser Yo quiero ser Un triunfador El triunfador no se marchó Él vive siempre en nuestro corazón En aquella chiquilina Aquel viejo boulevard Aquel bohemio que se quedó en el bar El triunfador no se marchó Él vive siempre en cada nota de su canción En miles de escenarios de América Donde cantó Junto a sus cinco amigos Iracundos de corazón Iracundos de corazón Y una gaviota de pronto voló Cruzando el cielo azul de puerto Y mil violines acompañando su voz Y el sol sonríe Y el sol sonríe Pues la lluvia terminó Y aquel aplauso que entreabierto quedó Hoy continúa Solando con emoción Este es tu público El que nunca te olvidó Rindiendo homenaje A Eduardo Franco El triunfador El triunfador El triunfador No se marchó Él vive siempre en cada nota de su canción En miles de escenarios de América Donde cantó Junto a sus cinco hermanos Iracundos de corazón Y una gaviota de pronto voló Cruzando el cielo azul de puerto Y mil violines acompañando su voz Y el sol sonríe Pues la lluvia terminó Y aquel aplauso que entreabierto quedó Hoy continúa Sonando con emoción Este es tu público El que siempre te amó Rindiendo homenaje A Eduardo Franco El triunfador El triunfador El triunfador El triunfo El triunfador Y al otro El triunfador El triunfador El triunfador Que se apagó Gracias por ver el video.